Ecuaciones con fracciones algebraicas Tenemos la siguiente ecuación 6x más 1 más x, x menos 2 Esto es igual a 6x más 1 por x, x menos 2 ¿Qué queremos hacer? Queremos calcular cuánto vale x ¿Y qué hay que hacer cuando tenemos denominadores? Lo que hay que hacer es calcular el mínimo común múltiplo Ya sé que no son denominadores con números enteros Pero no pasa nada Polinomios, da igual, se resuelve de la misma manera El mínimo común múltiplo de los denominadores que hay aquí Que son x más 1 y x menos 2 Sí, ves lo que hay aquí Es el producto de comunes y no comunes elevados al mayor exponente Comunes y no comunes Pues aquí solamente tengo x más 1 por x menos 2 No hay nada más Mira, un momento, un momento, un momento Si tienes problemas con calcular el mínimo común múltiplo para polinomios Por favor, vete a ese vídeo en donde yo hablo de este tema Mínimo común múltiplo con polinomios El caso es que nuestro mínimo común múltiplo es esto que hay aquí x más 1 por x menos 2 Lo voy a usar en nuestra ecuación ¿Y cómo se usa? ¿Qué hago con ello? ¿Con el mínimo común múltiplo? Pues mira, muy fácil Multiplico este miembro y este miembro por el mínimo común múltiplo Y ya está Vamos a por ello x más 1 por x menos 2 multiplicado por este miembro 6x más 1 más x x menos 2 Y esto es igual a, pues, el mínimo común múltiplo que es x más 1 por x menos 2 Multiplicado por este otro miembro Y este otro miembro es 6x x más 1 x menos 2 ¿Veis? He multiplicado, no pasa nada Es lo mismo Esto que hay aquí es lo mismo que esto que hay aquí Y sigo operando Lo que hay aquí multiplica a estos dos términos, ¿verdad? Pues venga, paso a paso x más 1 por x menos 2 por x menos 2 menos 2 Multiplica a 6 dividido entre x más 1 Más y x x más 1 x menos 2 multiplica a x x menos 2 Y esto va a ser igual Mirad, chicos x menos 1 aquí, x menos 1 allá se simplifica Y x menos 2 aquí, x menos 2 allá se simplifica Así que aquí tengo simplemente un 6x 6x Y más cosas importantes que tengo que decir Mira, 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 mira Esto que hay aquí y esto que hay aquí se simplifica Y esto que hay aquí y esto que hay aquí se simplifica ¿Y sabéis qué ha pasado al simplificar todas estas cosas? Pues lo que ha pasado es que ya no tenemos denominadores Esto es fantástico Es decir, lo que tenemos es esto x menos 2 multiplicado por 6 más x más 1 multiplicado por x Y esto igual a 6x Bueno, pues voy a seguir operando Y veré que voy a conseguir una ecuación de segundo grado Pero vamos a hacer esto paso a paso 6 multiplicado por x menos 2 es 6x menos 6 por 2 es 12 Menos 12 Y esto es más x por x al cuadrado x por x, x al cuadrado Y x por 1 es x Igual a 6x Esto es una ecuación de segundo grado Voy a agrupar todo Porque a mí me interesa tener una ecuación Que tenga el siguiente aspecto ax al cuadrado más bx más c igual a 0 Quiero que esta ecuación que es de segundo grado Quiero que esta ecuación se parezca a esto que hay aquí Esta es la forma de las ecuaciones de segundo grado Bueno, en forma continua Venga, sigo dando pasos Vamos a ver Tengo aquí 6x y aquí tengo x ¿Verdad? Así que puedo escribir esto como x al cuadrado más 7x menos 12 igual a 6x Y aquí tengo 6x Me interesa tener un 0 Así que puedo hacer lo siguiente x al cuadrado más 7x menos 6x menos 12 igual a 0 ¿Sí? Sí, sí ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues el último paso x al cuadrado Haciendo esta operación será Más x menos 12 igual a 0 Se ve perfectamente Lo que tengo que hacer ahora es resolver esta ecuación de segundo grado Mirad, esta ecuación que hay aquí es equivalente a esta ecuación de segundo grado Y esto es lo que tengo que hacer ahora Y cuando lo haya hecho habré terminado el problema En la ecuación esta Necesito espacio Necesito espacio Luego voy a borrar Como puedes ver He borrado todo Y me dispongo a resolver esta ecuación muy fácil de segundo grado Bien, voy a recordar esto A cuadrado Aax cuadrado más bx más c igual a 0 Estas ecuaciones pueden ser resueltas utilizando la famosísima fórmula de las ecuaciones de segundo grado x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a Bien ¿Cuánto vale a aquí? A vale 1 ¿Cuánto vale b aquí? B vale 1 ¿Y cuánto vale c aquí? Pues c vale menos 12 Estos son los coeficientes de la ecuación de segundo grado Y lo que tengo que hacer es sustituirlos en la ecuación Venga, vamos Pues entonces x va a ser igual a menos b Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a Venga, meto dentro los coeficientes Aquí estaría el 1, aquí estaría el 1, aquí estaría a que vale 1, aquí estaría a también que vale 1 y c vale menos 12 Operando esto, operando, operando, obtendría lo siguiente x es ser igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1 Y menos por menos es más Y 4 por 12, pues sería 4 por 2 es 8 4 por 1 es 4 Y dividido todo entre 2 Y esto... ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito va a quedar esto! Menos 1 más menos raíz de 49 partido de 2 Pero chicos y chicas Esto tiene dos soluciones Esto tiene dos soluciones Por un lado, menos 1 más... raíz de 49 es 7 Pues menos 1 más 7 dividido entre 2 Y esto será... Será 6 partido de 2 igual a 3 He aquí una solución Bueno, luego miraremos qué pasa con los denominadores Y otra solución posible es menos 1 menos 7 dividido entre 2 Y esto menos y menos... pues esto sería menos 8 dividido entre 2 igual a menos 4 Aquí tenemos las dos soluciones Una cosa importante Si hubiéramos obtenido, por ejemplo, x igual a menos 1 Esta solución no valdría porque menos 1 aquí hace que el denominador sea 0 Y esto no puede ser Y si hubiésemos obtenido, por ejemplo, ahí, pues 2 Tampoco valdría esta solución porque el 2 hace que este denominador valga 0 Y eso tampoco puede ser, bueno, este denominador y este denominador Y no tengo nada más que decir Colorín colorado El vídeo se ha terminado Y... Ah, muy importante Suscríbete a este canal que se llama Matemáticas con Juan ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!